16 partidos sin ganar han llevado a Lorca a una complicada situación. Si los murcianos quieren pelear la salvación, necesitan reaccionar y para ello recuperan al centrocampista Alberto Noguera. Por su parte, el Granada podría volver a contar con Víctor Díaz y Manás. Darwin Machís, máximo goleador del equipo, seguirá de baja por sanción.